Bienvenidos de nuevo a las charlas este año con Camilo Vieco, me presento, mi nombre es Camilo Urbano y también venimos en representación junto con mis compañeros de las Mediatecas de la Alianza Francesa Bogotá. El día de hoy pues tenemos a Camilo Vieco con una charla titulada Elementos de estilo para la creación DVD y también esto se realiza en el marco de la Nuit de la Lecture, que es una actividad organizada por el Ministerio de la Cultura de Francia. Recordarles que mañana también nosotros tenemos una actividad, taller de creación colectiva de DVD con la aplicación de la Biblioteca Nacional de Francia, también dictada por Camilo Vieco y recordarles que para poderse suscribir a esta actividad deben hacerlo antes de las 7 y 15 de la mañana. La actividad se va a realizar a las 10 de la mañana, entonces para que estén atentos a diligenciar el formulario a las 7 y 15 de la mañana. ¿Listo? Entonces sin más preámbulos, los dejamos entonces con Camilo Vieco. Bienvenidos, bienvenidas y espero que disfruten mucho la actividad. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias por asistir acá a esta actividad. Y una vez aprovecho para anunciarles que el miércoles 3 de febrero vamos a iniciar nuevamente las charlas de Pablo Hombre, que habíamos comenzado el año pasado y pues vamos a retomarlas, ya tenemos el programa listo. Bueno, espero que ahí estén viendo mi pantalla. Estoy intentando hacer como una presentación un poquito diferente. La voy a hacer aquí desde Photoshop. Me permite como dibujar y mostrarles cositas de una manera como un poquito más interesante. Bueno, como decía Camilo también, mañana va a haber una actividad que esperamos que sea como un poquito más interactiva como de todos. Vamos a realizar un cómic. Para esto vamos a trabajar sobre una aplicación que se llama BDNF, la Fabric ABD. Este es una aplicación bastante sencilla que está súper bien elaborada, no es para nada complicado. Pero entonces pues los invito de una vez como a irla descargando y si tenemos un tiempo, entonces nos quisiéramos un ejercicio como para irles mostrando, para que sepan un poco de cómo la aplicación mañana, si están desde su teléfono o cualquier cosa. Lo bueno de la historieta es que realmente no necesitamos mucho más que un papel y un lápiz, con esas dos herramientas ya se puede crear una historia dibujada. Entonces les voy a hacer un poco más que un papel y un lápiz, con esas dos herramientas ya se puede crear una historia dibujada. Entonces, pues nada, mientras que hablo, si quieren métanse en ese sitio, van a encontrar ahí en el titular, dice Telecharge la aplicación, que significa descargar la aplicación, le dan clic al botón y pues si quieren van descargando el programa mientras que vamos haciendo la presentación. Entonces, pues bienvenidos a esta charla, se llama Elementos de Estilo para la Creación de Pan de Cine, de historieta. Este, y bueno, este tema es hablar de estilo en el arte, es hablar de algo que es bastante ambiguo, que es como muy difícil de precisar. Quería ponerles un ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona y dicen, wow, esa persona tiene mucho estilo, puede que estén haciendo como referencia a la ropa, pero realmente, piensen si de pronto usa esa misma ropa, si se la ponen alguien más, podría como decir lo mismo. Entonces, el estilo pues realmente no es uno de sus elementos, sino que es más como la combinación de varias cosas. En este caso, el ejemplo de la ropa, sería como ese vestido con esa persona, y también es como la actitud que le pone, que tiene como esa persona, y ahí se crea como el estilo, este género. Bueno, en la banda de cine, pues pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como unos elementos básicos, que son la línea, el color, elementos gráficos, elementos plásticos, y a partir de todo eso, pues se va creando un estilo. Bueno, el estilo, el estilo, pues nos permite muchas cosas, pero lo principal es que, lo principal es que, bueno, el estilo, se opone a la función. Este, la función de las cosas. La función de las cosas. Por ejemplo, en diseño gráfico, una de las funciones principales es la de comunicar. Si uno no está haciendo una comunicación básica, entonces, digamos, no está cumpliendo su función esa imagen. Bueno, en la mitad está el dibujante, que tiene que equilibrar, encontrar como ese punto medio, y utilizar esos elementos de estilo, para generar tanto una comunicación eficaz, pero a la vez como una expresión. Ahí es como donde se encuentra la parte de la expresión propia, de la originalidad. Este, el estilo, no es que no tenga una función, sino que más bien, digamos, que no se hace como a propósito esto de darle como una función. Pero, digamos, a través del estilo, se puede identificar un contexto. Vamos a, aquí a la imagen del comienzo, por ejemplo, un ejemplo es Tintín, o el patrón de los Garfield. En Tintín sí nos ponemos a analizar un poco la línea, los colores, el tipo de dibujo. podemos identificar esta obra artística en un contexto particular, como que forma parte de un grupo específico de artistas, de una época, que escogen hacer estos dibujos por ciertas razones determinadas. Bueno, acá les tenía como un ejemplo. Imaginen que que tenemos varios tipos de historieta, por ejemplo, la historieta de superhéroes. Entonces vamos a ver acá. Y esto es como un caso, como la historia de superhéroes, tenemos, por ejemplo, la historieta de aventura. Bueno, pongamos ahí como la, la línea clara, etcétera. ¿No es cierto? Entonces tenemos varios cajoncitos. Esos cajones, pues cumplen una función. vamos a encontrar los elementos del cómic, los tipos de línea, etcétera. Entonces vamos a imaginar que estos cajones tienen diferentes formas. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces digamos que esta envoltura que le estamos haciendo esos cajones, eso es lo que llamaríamos el estilo. Y pues es como, es algo que es, es superficial, que está en la parte de afuera, es como el envoltorio. ¿No es cierto? Imagínense que es como el papel regalo. Vamos a ver acá, etcétera. Listo. Bueno. Y dentro de esos cajones, vamos a abrir un cajón. Vamos a encontrar también unas cajitas. Y esas cajas, pues imagínense que tienen diferentes tamaños y también diferentes formas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá está el dibujo. y acá ponemos una caja grandota que tiene el texto, las viñetas. y bueno, cada uno de esos elementos tiene como su propio envoltorio. Vamos a decir que es como su estilo propio y ese conjunto pues crean la obra como completa. Entonces vamos a hacer un ejemplo como un poquito más para ir como aclarando esto porque es un tema bastante enredado. Estos dos puntos están cumpliendo una función dentro del dibujo dentro del dibujo del personaje. Esta línea cumple una función, este círculo cumple otra función, estas líneas también cumplen una función, esta línea cumple otra función. ¿No es cierto? Como haciendo la pared de ojos la boca la pared etc. Pero digamos esta forma podría ser un cuadrado, los ojos podrían ser X, porque no podrían ser X, ¿no es cierto? Y digamos que el estilo nos permite identificar diferentes personajes, incluso dibujantes, ¿no es cierto? Entonces acá puse un ejemplo, es un ejercicio de estilo que se les voy a explicar rápidamente. Tenemos unos personajes de historieta en esta línea diagonal en esos recuadros grises. En el primero tenemos a Asterix dibujado como lo conocemos, que es dibujado por Uderso. y en el de abajo tenemos a Calvin dibujado por Bill Watterson y en los otros cuadros empieza a ver el ejercicio de empezar a cruzar los personajes con los estilos del dibujante. Entonces en el de arriba tenemos a Asterix dibujado al estilo de Bill Watterson como si él hubiera dibujado dibujado y hay como ciertas características en la línea en el trazo como que las formas no o sea las líneas no completan la forma en el color el tipo de la cara los ojos etc. las proporciones por ejemplo que hace que digamos como bueno este es el tipo de dibujo de Bill Watterson o de Calvin Eurts y también hay unas marcas que nos permiten identificar al personaje a Asterix el casco el bigote el pelo etc. pero yo creo que si vemos únicamente si lo vamos a aislar acá si vemos únicamente el dibujo de de Asterix entonces yo creo que no lo podríamos reconocer tan fácilmente porque así no es como se dibuja Asterix vamos a hacer un ejercicio acá de mover el recuadro a otra parte a ver si si de pronto pueden identificar otro personaje por ejemplo este entonces quien diría que es este personaje es bastante difícil de identificar si nos vamos moviendo hacia la derecha entonces pues ya se va volviendo como más reconocible y acá vemos que es Corto Maltés el personaje de Hugo Prats inclusive este Calvin dibujado el estilo de de Asterix pues es bastante difícil de reconocer porque ni siquiera parece un niño ¿no es cierto? por las proporciones mismas de la cara que si se fijan pues la nariz es muy grande las nariz son muy marcadas este la línea del pelo pues es más como de adulto entonces pues el estilo cumple con un objetivo importante que es precisamente que es precisamente como de hacer que se identifique el personaje o sea eso hace parte del dibujo y también pues nos ayuda a crear variedad y diversidad cuando hacemos un personaje nos puede ayudar a identificar incluso los tipos de historia por ejemplo el Batman ¿cierto? y podemos identificar que el cuadrito grises hace parte de la digamos de ese imaginario de los superhéroes porque tiene esa sombra marcada en la frente la estructura de la cabeza pues la maníbula es bastante cuadrada rectilínea las proporciones que son las que se usan mucho en cómic si ustedes se fijan en cualquier otro Batman no parecería que pudieran formar como parte de una historia digamos entre comillas serie de superhéroes sino que podríamos encontrarlos más como en una parodia por ejemplo o en historias más cómicas satíricas etcétera bueno acá están todos los ejemplos me gustaría como mostrárselos todos pero vamos a ver unos poquitos el pato si se fijan acá cuando está dibujado el estilo de Batman ahí ya como que cambia completamente el contexto y como esa noción de pues de dibujo animado para niños ok acá les quería mostrar otro ejemplo o sea esto en los cómics no solamente se limita al dibujo también en la narración incluso en los textos acá me rompí esta imagen de la chanda de ayer de Pablo que me pareció muy interesante porque lo que hace el autor que es San Pedro es uno de los primeros cómics que apareció en Colombia es tomar esa tira cómica que vemos a la derecha y básicamente calcarla la historia es bastante interesante entonces él calca las viñetas bueno creo que esta página precisamente no es pero si se fijan pues los personajes son igualitos la grilla es igualita todo cambia pero lo que hace el autor es modificar los textos y los diálogos y los pone para 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 un lector bogotano incluso el nombre cambia de Smitty a Mohicón ¿no es cierto? eso eso hace que 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 la tira empate dentro de un contexto cultural y social particular que ya no es el de Estados Unidos sino es el de Bogotá y esto lo hace simplemente cambiando el estilo de de diálogos que utiliza los personajes ¿no? las palabras es muy interesante porque no no es una traducción me pareció muy chévere el término que utilizó ayer Pablo que es transadaptación entonces es más como tomar ese sentido de la historia que se está contando y adaptarla para otro contexto que es completamente diferente al que va dirigido la la historieta en el comienzo después bueno les quería hablar un poquito de este autor que se llama Matt Madel que es de Filadelfia él realizó unos un libro que se llama 99 ejercicios de estilo y es publicado por la asociación en Francia entonces él estudió literatura y se encontró con el grupo de Olipo aquí está Olipo que es Ouvrage Literaria Potencial traducido sería la obra de literatura potencial y este grupo de escritores lo que hacían era ponerse obstáculos limitar como poner unos límites bastante pequeños para empezar a crear diferentes tipos de historias y de narraciones estaban experimentando mucho con la forma y bueno esto como que habla mucho sobre el proceso creativo que yo creo que se pensaría que entre más libertad se le da a un artista como que más creatividad va a poner pero ocurre todo lo contrario entre más límites como que entre más límites se limitan los elementos que pueda utilizar este artista más o sea como que esos elementos van a tener más potencial para la creatividad o para la creación porque esta es mi percepción y es que si tenemos como muchas opciones cuando estamos creando ya sea un cómic o un dibujo o escribiendo un cuento entonces empezamos con bueno tengo todas las opciones y pues es muy difícil escoger como tomar la decisión pensar como será que esta es la decisión correcta si tenemos como infinidad de opciones pero si nos limitamos a unos cuantos elementos entonces buscamos como como podemos digamos darle la vuelta a eso encontrar el kit como para que se lo dijo coloquialmente como darle un uso que no que no se haya visto antes estos elementos entonces como que ahí si podemos trabajar la ahí si está la creatividad en juego realmente entonces lo que hace en MadModem es crear una historia de una página en un cómic de una página muy sencillo acá lo vemos este creo que es el digamos la matriz llamémosla para crear como toda esta exploración y acá nos está contando una historia bastante simple donde hay un hombre un personaje ahí lo podemos ver en la primera viñeta acá está en la primera viñeta y está trabajando en su computador de pronto cierra el computador se levanta sale el cuarto vemos que está en una casa hay unas escaleras y hay un segundo piso y alguien pregunta que el objetivo que ahora es él está acá y le responde y le me ok entonces dice bueno es la 1 y 15 le responden gracias mientras tanto él va abriendo el refrigerador abre el refrigerador y cuando se agacha entonces piensa bueno la clausión sería algo así como maldición pero ¿qué es lo que estaba buscando de hecho? o sea como que ya no se acuerda lo despistaron y pues perdió el hilo de lo que iba a hacer de lo que iba a sacar en el refrigerador y acá vemos dos variaciones en las que él simplemente cambia el punto de vista del narrador en la primera entonces tenemos que él utiliza el punto de vista subjetivo a través del dibujo para contar la historia y nos la vuelve a contar entonces en la primera viñeta estamos viendo las manos del hombre no sabemos si es un hombre o una mujer de pronto con la anatomía de las manos pero lo estamos viendo la historia como si nosotros fuéramos el personaje que es tal en la segunda pues está cerrando el computador luego mira el refrigerador sale el cuarto alguien lo llama le pregunta ¿qué hora es? le dicen él responde es la 1 y 15 le dicen gracias él abre el refrigerador y pues bueno ya como que se agacha un poco más y vuelve a perder como el hilo no recuerda qué es lo que iba a hacer en el refrigerador entonces bueno una de las restricciones es que además de que tiene que contar la misma historia creo que lo está haciendo también con la misma cantidad de viñetas en este caso lo único que está cambiando es el punto de vista del del narrador inclusive en esta donde se está contando de otra manera se está contando en el pasado está el personal principal nos está contando lo que le pasó como si estuviéramos tomando un café con él ¿no es cierto? es como un testimonio entonces fíjense que tiene en el mismo número de viñetas y vemos el personaje que empieza a decir bueno yo estaba trabajando en mi computador y me levanté para tomar algo del refrigerador me fui a la cocina y del taller de arriba entonces Jessica me preguntó la hora y yo le dije que era la una y algo la escuché decir gracias desde el piso de arriba y eso me debió haber distraído porque cuando abrí la puerta del refrigerador ya se me había olvidado lo que había ido a buscar entonces fíjense que que la historia cambia completamente simplemente cambiando el narrador y cambiando el tiempo narrativo ¿no es cierto? ¿qué podemos ver de diferente en estas dos páginas? bueno en la segunda me parece que es evidente la cantidad de texto que hay ¿no es cierto? entre cada cada una en la en la segunda la de la derecha pues hay como una necesidad de utilizar mucho más texto la imagen es mucho más repetitiva porque es como el personaje no más quien nos está contando la historia y en la primera pues vemos muchos más elementos en la imagen que se empiezan a convertir casi que en elementos simbólicos el computador el tiempo las escaleras ¿no es cierto? o sea pareciera eso no es que sean simbólicos pero como que la composición misma nos da para eso respecto a la primera página a la matriz digamos que es como una historia muy corriente muy sencilla bueno el esquilo nos ayuda a lo que les decía a identificar un contexto particular dependiendo de cómo se usan los elementos de la técnica en este caso pues podemos reconocer que el dibujo es como de tipo manga que es Goku por no sé por el dibujo de los personajes las líneas de movimiento la lectura incluso y acá tengo otro ejemplo donde tenemos una página de 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 son dos historias de aventura donde hay misterio no es cierto donde hay persecuciones etcétera pero digamos no sé como que hay 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 una una gran diferencia en la intención de cada uno este Erje el autor de Tintin pues busca que haya como cierta claridad y también busca que lograr esta claridad a través de la de la como se diría como de la eficacia de los elementos entonces por ejemplo si se fijan los globos son rectangulares lo que hace que se aproveche hace que se aproveche mucho más mucho mejor el espacio ¿no es cierto? entonces si se fijan la proporción por ejemplo en este cuadro es muy diferente de de un cuadro y los de Milton Canis donde el texto pues está ocupando una buena parte de la viñeta y le está dejando menos espacio a la imagen entonces lo que está buscando es como como ser muy económico con los elementos del cómic del dibujo con los globos el dibujo pues no tiene casi sombras es una línea por eso se llama como la la línea clara porque busca que haya como que haya una una claridad para el lector casi que absoluta obviamente importa muchísimo la acción lo que están haciendo los personajes hay una tensión una emoción la composición es increíble es genial de las páginas de Tintín no es cierto pero digamos que hay un propósito muy diferente mucho más que tiene al claro oscuro donde se pierden elementos donde se mezclan unos elementos con otros donde predominan las luetas de por ejemplo de los personajes de los árboles pero digamos o sea en los personajes hay una claridad muy buena hay una lectura muy buena pero ya lo que es estos árboles con el follaje se empieza como a mezclar todo y se empieza a volver o que no es tan importante una lectura hiper clara sino lo que le importa bueno por ejemplo digamos acá esto es una muy buena lectura de la mano porque está con un fondo blanco de esa silueta pero lo que le importa más al autor o al dibujante es transmitir una atmósfera esa atmósfera del misterio que nos que lleva al lector lo transporta a ese mundo de sí como misterioso de confuso un poco donde se ocultan muchas cosas muchas cosas ocultas y bueno eso se logra simplemente como buscando buscando un en la disposición de los elementos y bueno básicamente es como eso ah bueno me falta como explicarles otra una cosita muy rápida entonces hemos hablado bastante de dibujo aunque lo que les digo este solamente encontramos el estilo en el dibujo pero digamos que que esa búsqueda estilística siempre está entre lo que es la expresión y digamos la representación natural digamos naturalística entonces por ejemplo tenemos que la caricatura está como más por acá tenemos o sea lo que estaría más de este lado es lo que se acerca más a la realidad entonces serían como las fotos en cuanto a cómo debería ser la foto en novela y es muy discutible porque esto es solamente en términos de la representación visual ya en lo que se refiere a la narración pues es también otro tema la línea clara digamos que estaría como por acá como que tiene un poquito de expresión pero le da mucho más importancia a la claridad y pues obviamente como que tiene que diseñarse mucho a a la representación real de las cosas acá está digamos de este lado pues estaría la voz del autor que es como ya o sea el autor tiene su propio lenguaje y se expresa como quiere pues no como que no tiene en cuenta cómo lo van a interpretar a interpretar el lector o la persona que está viendo esas imágenes bueno sí la línea clara también tiene que ver mucho con la simplificación los superhéroes se van corriendo más para acá claro que ahora que lo pienso deberían estar más para allá bueno estamos hablando del tipo de dibujo acá más cerquita de la de la fotografía estarían los cómics históricos que y científicos que pues utilizan mucha documentación para ser más fieles fiel posibles a la realidad este Tarzanios también está por ahí utiliza bastante documentación ¿no es cierto? de este lado estarían más los cómics como artísticos abstractos vale entonces ahora les quería mostrar eso es como un poquito la reflexión alrededor del estilo este es un tema bastante complejo pero espero que les haya dado como algunas ideas en cuanto al cómic pues ya específicamente digamos incluso la disposición y la cantidad de viñetas pueden generar también estilos de narración o más bien elementos estilísticos que pueden aportar a lo que estamos narrando quería hacer un ejercicio con ustedes para los que se animen entonces no sé si abrimos los micrófonos Camilo hola Camilo listo claro que sí vamos a abrir los micrófonos entonces de todos oye los que deseen abrirlos para los que se quieran integrar al ejercicio sí eso les voy a detener acá la pantalla porque les voy a compartir ahora la les voy a ir mostrando la aplicación para irnos empapando para mañana no sé si tienen dudas o comentarios que quieran hacer bueno creo que están viendo la aplicación se está abriendo un poco un poco un poco bueno acá estoy abriendo la aplicación entonces entonces acá si ustedes abren la aplicación les les pregunta ¿quién eres tú? les pide hacer un perfil vamos a hacer acá un perfil nuevo Camilo Julio Guadrón te pregunta que si puedes compartir la primera imagen con las versiones de dibujos en diferentes versiones y después dile que la compartas la pregunta vale no sé si se pueden enviar archivos por ahí o quiere que la muestre Julio si quieres puedes abrir tu micrófono creo que la puedo poner acá en el perfil un Bueno, ya se las comparto al final de la charla No hay problema Entonces Entonces, vale, ahí nos pide cómo crear nuestro perfil Le dan acepto Lo pueden poner en francés o en inglés Le dan iniciar la aventura Acá les aparece la página de los coches Nuestros filetes Entonces acá también le pueden tomar como una introducción al francés O para repasar, si quieren Claro que es bastante intuitiva Y acá nos manda una página Donde dice crear una, van a decir, crear un video Una historieta Y nos da tres opciones Entonces, bueno, la primera es crear una de cuatro viñetas La segunda es crear una página para web Un webtoon Y la otra es personalizado Entonces, vamos a, o también tenemos ahí como una guía Una guía chiquita Donde pues nos dicen como, bueno, escobar los personajes El formato, el formato, el formato, el formato, el formato, etc. Y acá tenemos otro botón Que son recursos pedagógicos Que nos mandan una página de internet Entonces vamos a darle click al primer botón Y nos da otras tres opciones El primero es un meme Que es una, bueno, una historieta de una sola viñeta El segundo es un comic strip Que son tres viñetas horizontales Y el cuarto es un john coma Que son cuatro viñetas verticales Entonces le vamos a dar click al de la mitad Vamos a crear un comic strip De tres viñetas horizontales Acá nos está diciendo, bueno, genial Entonces pasa ahora a la, digamos, a armar la, a la puesta de página Y digamos, click acá en limón Y pues acá nos aparece Esto es como si tuvieramos nuestra mesa de dibujo virtual Entonces acá podemos ver que hay tres cuadritos grises Muy suaves Tenemos unas herramientas arriba A la derecha tenemos unos menús Que dicen, bueno, las, flash que son las páginas Cast que son las viñetas Y la galería Es una galería de imágenes Entonces si le damos click a este más Que está sobre esas viñetas Nos permite apuntar unas imágenes Que ya están Prefabricadas O predispuestas Acá Si ustedes tienen De ustedes también Tienen la opción Como digamos, escaneados O fotos Tienen la opción acá De apuntar imágenes Camilo, una pregunta Y tú vas, o sea, tú vas escogiendo una imagen Y la vas pegando En cada viñeta ¿Sí? Vas armando Sí Vas tomando una imagen de estas Pero si yo tengo una imagen también ¿Puedo yo subirla? ¿Y pegarla? Sí, exacto Puedes subirla Acá en donde dice En este recuadro No sé si ven mi mouse Sí El recuadro Ajá Que tiene una línea punteada Y aparece una carpetita que dice .zip Ahí pueden subir las imágenes De ustedes A ver si Le doy clic acá Entonces me da una ventana Para buscar imágenes Claro que no sé Qué tipo de archivo Tengo que meter Parece que es un .zip Entonces es una carpeta Que está comprimida Ah, mentiras No, no es ahí donde se importan las imágenes Sino aquí al lado de Galerie Justo debajo del título Dice Ajuste 10 imágenes Abajo dice Galerie Aporta 10 imágenes Entonces ahí me dice Seleccionar los archivos Y ahí sí Ya puedo importar Mis imágenes Que pueden ser JTG O PNG Pueden cargar una imagen No sé Pero bueno Acá me salté algunos pasos Entonces Vamos a La galería Vamos a volver a la galería De imágenes Y vamos a Escoger Acá nos salen como Unos animales Lo que les propongo Es Lo que vamos a hacer Es tomar Un texto de Calvini Hobbs Y pues nos vamos a inventar Nuestras viñetas Con ese texto Entonces pues digamos Podemos escoger Más Más personales Después Si es necesario Pero por ahora Vamos a escoger Como Un animal Algunos Lobos Los elementos Del lobo Están las colas De los lobos Vamos a escoger De pronto Este Pensamiento Y tenemos Varios Escenarios Vamos a escoger Uno De ahí Uno Es Suficiente Y bueno Tenemos como Otros elementos O no Matotellas Y pues Acá nos quedan Las imágenes Podemos arrastrar Y poner En las viñetas ¿Cierto? Ah bueno Entonces El texto El texto Es el siguiente ¿Para qué? I ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a sec Segundo texto, las últimas, dos horas, un pasado, y listo. Podemos agrandar la caja de texto en las esquinas, podemos rotarla, girarla, nos podemos devolver acá con el botón de anular o restablecer, podemos escoger también el tamaño de la letra, lo voy a bajar un poquito a todo esto. Y el último texto dice, espero que la profe no dijera nada importante. Este es el final del comic strip. Vamos a volver acá a la vista de la página. Y pues ya comenzamos a armar nuestro cómics. Vamos a poner nuestro personal acá, ¿cierto? Y podemos flipear la imagen acá con estos elementos, si quieren escalarlo proporcionalmente, solo tienen que sostener shift y jalarlo de una esquina. Si lo jalan son shift, entonces creo que les quede como más estirado. Ya acá cometí un errorcito porque cuando yo me tomo, entonces ya tiene el espacio para no como estáis, de un espacio para encima de la página. Lo que nos va a hacer, es un espacio para la página. Lo que nos va a hacer, bueno. Entonces ya estáis bien. Aquí estáis bien, aquí estáis bien. Entonces si digamos tenemos una imagen que está detrás de otro, vamos aquí al menú de arriba y vamos a clicar acá en la primera hora, vamos a ver, 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 y bueno, tenemos más o menos nuestra primera viñeta. ¿Qué tal Camilo? ¿Sí estás haciendo el ejercicio? Sí, estoy ahí cacharreándole precisamente. Ah, bueno. Es bastante... También estoy mirando y también viene en español, pero lo que tú dices, pues se deduce. Pero ahí tienes la opción también para que puedas mirar como los pasos en español. Hay como un video instructivo también. Ah, listo. Yo vi que estaba en inglés y en francés. Hay una opción ahí que te da cuando lo abres para poderlo traducir. Ah, vale. Bueno, no, pero para aprender francés. Claro, la idea es que puedan seguir el paso a paso así en francés y son palabras muy fáciles también. Buenas tardes. Disculpen. Una pequeña pregunta. Sí. ¿Hay la posibilidad de cambiar la dirección de las imágenes? Sí, claro. ¿Es decir? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, en el perrito, para que el perro esté mirando hacia el otro lado, ¿cómo es que se hace? Sí, entonces arriba, en el menú de arriba, aparece un pedacito que dice mi guada o espejo. Y ahí le das clic en el que tiene una rayita vertical. Y fíjate que ahí cambia, cambia de orientación el perrito. Gracias. Listo. Ahí también tendrías que... Ah, también puedes ahí manejarlo con el tipo de letra. También le puedes cambiar, ¿no? Sí, sí, sí puedes. Si seleccionas acá la letra, con la caja de texto, entonces acá te aparece como en Word, como las opciones de tamaño. Y el tipo de letra de texto se llama Scott McCloud. Scott McCloud es... ¿Es el libro? Sí, es el libro de El Arte Invisible, donde explica cómo hace cómics, las partes del cómic. Súper recomendado. Creo que lo encuentran en la biblioteca de la Alianza Francesa, en francés. Es el libro que tenemos nosotros. No sé si está en Culturated, creo que no. No, no, ese no está en Culturated. Es un libro bien gordito. Y pues él le explica todo en forma de cómic. Sí, entonces es bastante bueno para leer. Sí, le podemos cambiar la letra acá. ¿Qué más? Ustedes pueden también adjuntar más imágenes. No es como que ya no pueden meter más imágenes, sino que van acá, a la derecha, donde están, pues, estos menús. Y le dicen adjuntar imágenes abajo, en el botón rojo. Y, pues, encuentran otra vez como todo ese banco. Entonces, vamos a meter como... ... ... ... Allí les comparto las diez primeras páginas del texto que citaba Camilo, de Scott McCloud, para que se animen también a leerlo. Gracias. 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 si doy doble clic sobre la viñeta pues ahí me manda como que me hace un acercamiento un saludo un saludo un saludo sí, yo he visto unos ejemplos de historiadores que se han hecho con esta aplicación y hay unas que se ven muy pronto ¿hay alguien que esté haciendo el ejercicio en estos momentos? ¿cacharreándole ahí de pronto? sí, yo en este momento estoy dándole a la aplicación entendiendo un poquito cómo funciona sí, toca es de cómo encacharrearle, ¿no? también mirarle unas cositas que está muy interesante esta aplicación sí, es bastante práctica está como muy bien pensado no, no no, no no ah no, sí, difícil un poco difícil así Derto nos dice que no ha podido porque va en el sistema público de transporte bueno con eso puede llegar a construir una historieta en la casa con su vivencia en el transporte público de la ciudad claro, puede hacer un cómic puede hacer un cómic con eso sí o si tienes una libreta ahí también una libreta vas dibujando pero bueno, mañana igual pues la idea es trabajar con esta aplicación durante el taller que también va a durar como una horita va a ser de de 10 a 11 sí, va a ser de una horita sí ¿cuánto es lo máximo que tú puedes hacer? o sea, viñetas ¿puedes hacer una página? por ejemplo tú puedes hacer puedes agregar lo que quieras puedes agregar la cantidad de páginas que quieras la cantidad de viñetas también ajá a ver si me pregunto acá acá no creo que no la puedes modificar pero sí tienes la opción de hacer una página personalizada entonces puedes meterle las viñetas que quieras y tú puedes, digamos, eso como tener tu cuenta e ir almacenando tus tus historietas puedes ir guardándolas sí de que han guardado las historietas claro bien bien no 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 ¿Qué era lo que tú decías cuando ibas a incluir el globito? O sea, primero, ¿yo puedo incluirlo en cualquier momento o afecta, digamos, si lo incluyo después? No, no puedes poner en cualquier momento. Puedes volver a la galería de imágenes y ahí encuentras como los globos. Después puedes agregar lo que... Ok, dependiendo, sí. Ah, listo. Súper bien. Es bastante sencillo, ¿no? Sí, es muy práctico. Y entonces, ¿esto dónde quedaría? O sea, digamos, ya cuando tú le das aquí guardar... Sí, entonces... A ver, puedes darle acá en a registré en la esquina izquierda y ahí te guardo. Ahí ya te lo guardo. Entonces, vamos a... Entonces, yo vuelvo acá al comienzo, cuando voy al comienzo pues me meto en mi perfil, puedo creer varios perfiles y entonces cuando me meto al perfil me aparece una página que dice mis proyectos. Sí, y ahí te va quedando... Y ahí está, ahí está el que estaba trabajando en ejercicios de estilo. Me van quedando guardados. Y ahí lo abro y pues ahí está. Ahora que tú mencionabas, Saulipo, es que hay un libro precisamente que se llama Ejercicios de Estilo, de Ramón Queno, que es sobre esto también, sobre la improvisación incluso en la literatura, también, como a partir de una frase tú construyes aleatoriamente una historia. Sí, entonces, eso puede ser también a partir de la historieta. Exacto, sí, es... Son como unos principios, o sea, ese grupo de Uwapo pues está basado en ese que te digo, pero digamos es como más específico a la historieta, entonces pues vas a encontrar como otras cosas diferentes, como otras relaciones diferentes. Por ejemplo, esa página que les mostraba que era el narrador en su objetivo, entonces, bueno, eso también lo puedes hacer escrito, pero digamos, como que verlo ahí, te da realmente el punto de vista. Sí, claro, claro, como en imágenes. Exacto, sí, claro. Bien, no, está muy, 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 muy bien esta página. ¿Qué tal? No sé si alguno se me iba a como mostrar. Sí, sí les dieron resultados interesantes. A mí, como que ahí quedó, más o menos. El de... ¿Quién me estaba diciendo ahorita que lo estaba... Julio, no? ¿Quién era quien me estaba diciendo que lo estaba... que lo estaba cuadrando ya? No, arreglando. Yo creo que por ahí en unos tres minuticos ya tengo como... Para que nos puedas compartir, para que puedas compartir la pantalla. Uy, el problema es que yo tengo la reunión en un celular y estoy haciendo el ejercicio en el computador, pero creo que con la cámara se puede... Sí. Sí, o no, fotico. Una fotico o algo. Como mostrar ahí, pero... Sí, pero... Entonces, esto es... el taller va... o sea, mañana lo van a hacer así con esto, ¿cierto? O sea, con esta aplicación. Sí, sí, vamos a hacerla con esta aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es... Básicamente vamos a hacer un cadáver exquisito. Un cadáver exquisito, sí. Entonces, pues sí, lo que vamos a hacer es crear una viñeta y la vamos a ir pasando. Y a partir de esa viñeta, la persona que la reciba, entonces va a crear la viñeta que sigue. Y así, hasta que ya completemos todo. Para que completemos una... Sí. Una página. Sí, exacto. Y pues vamos... vamos a ir haciendo varias. A ver qué tal, qué tal nos queda. Y pues al final no se puede exportar. No se puede exportar esa página. Se le pueden dar varios filtros. Y se puede exportar como en formato TNG. O PDF, por ejemplo, si tienen varias páginas. Entonces, el PDF es perfecto. O incluso en video. En video es que te van a salir así cada una de las... De las viñetas, ¿verdad? De las viñetas, ¿verdad? Sí, exacto. Que te van a ir pasando las páginas como una presentación de diapositivas. Ah, ok. Ah, esos son los filtros que se manejan. Sí, sí hay filtros. Incluso hay un filtro que dice Comic Book. Y es como redundante, me parece. Sí. ¿Puedes mostrarla en video, por favor, cómo se ve? A ver, ¿qué pasa si es que la tienes ya lista? A ver, ¿qué pasa si es que la tienes ya lista? ¿Qué pasa si es que la tienes ya lista? Ok, ya. Es corto. Entonces... Me toca salir más en la aplicación. Ah, ok. Sí. Y... Y aparecen todas las viñetas. ¿Es como la presentación? Sí. No, ok. Bien. Sí. Está bastante bueno. Pero digamos, si haces la viñeta del tamaño de la pantalla, te queda como si fuera como un storyboard o una animación. Sí, te queda como una secuencia. Exacto, sí. Está bastante bueno eso. Hace cómics en YouTube. Sí. Creo que ya terminé el primer ejercicio. No, sí, ya. No, sí, ya. Listo, Luis. Pues, si quieres compartirnoslo, entonces. Pero, ¿habilito la cámara? Espérame a ver si... Te damos la opción de... Ah, pero tú me dices que no puedes compartir pantalla. Entonces, sí, habilita tu cámara. Si estás desde el celular, ¿sí? Sí. Ahí está muy bien. Cuando voy a detener acá mi pantalla. De ahí. Entonces, creo que... Sí. ¿Alcanza a ver? Sí. Sí. Es una imagen tuya. Está buenísimo. No, las imágenes estaban en el... Ah, estaban en el... Ah, las buscaste ahí. Sí. Ah, bien. Sí, buenísimo. Excelente ese ejercicio. Mira, ese es el ejercicio de mañana, pero entonces, claro, construyendo cada uno una viñeta. Exactamente, sí. Eso es. Bien, gracias, Luis. Sí, muchísimas gracias. Está buenísimo eso. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Mejor? Bueno, igual entonces esperamos también mañana, ¿no? Para la... A las 10 de la mañana. Sí, claro, pero aún no sé si es el mismo link o si toca volverse a inscribir. No, nosotros compartimos otro enlace. Ah, ok, listo. Listo, para que estés atento y puedan hacer la suscripción antes de las 7.30 de la mañana. Listo, vale. Listo. Bueno, pues... Bueno, pues... Sí, los que vayan a participar mañana, si quieren, pues podemos ver los cómics que hayan hecho hoy. Si los quieren trabajar en la noche, sería chévere que los mostraran, que contaran un poco su experiencia. Y, bueno, muchas gracias por asistir. Los esperamos mañana. También para recordarles que el 3 de febrero iniciamos nuevamente las charlas de Parlombebe. ¿Cuál es el tema? Todavía estamos armando la programación. Me parece que el tema va a ser... Espérame, creo que lo tengo acá. Espérame, ya te confirmo. Bueno, el del próximo miércoles es 3 de febrero, el diario de viaje. Sí, va a ser el diario de viaje. Sí, gracias, Camilo. Listo, a las 5 de la tarde seguimos en el mismo horario todos los miércoles. Con Camilo Viejo en todo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias por asistir. Camilo, muchísimas gracias como siempre. A ustedes. Y a mis compañeros que están también ahí en el chat, muchísimas gracias. Entonces, pues, una feliz noche y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias.